Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Keiger y en este video te voy a enseñar cómo pegar el vidrio en tu puerta, tú mismo, para que lo hagas en tu casa. Lo primero que tienen que hacer, ya saben, es comprar las lunas, los vidrios a medida, siempre con algunos milímetros de distancia para que pueda ingresar, no la medida exacta, porque no, no van a ingresar. Y comprar una silicona color transparente, también hay de colores blanco, negro, pero en este caso nosotros hemos comprado color transparente. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo se utiliza esto? Hemos tenido algunos desafíos, por eso queremos compartir los tips para que puedan avanzar. Ahora, número uno, tienen que cortar casi por la mitad, viene de este tamaño, entonces cortan por la mitad con un cuchillo, pueden cortarlo rápidamente con un cuchillo. O, bueno, mi mamá dice, no, no tanto por la mitad, un poco, dice mi mamá, un poco, pero bueno, yo lo he cortado por la mitad y no he tenido problemas. Entonces lo he cortado un poquito, menos de la mitad, corrección, mi mamá está corrigiendo, pero lo he cortado con un cuchillo de cocina de sus desgastables, entonces no hay problema. Ahora, un error que se comete es que intentas normalmente presionar aquí, presionas, si presionas acá, error, no presiones acá, no presiones acá, no presiones acá, porque se va a destapar la parte de abajo. Lo correcto es que tú entiendas que acá tiene un, como tapón, que es un tapón que no está fijo. Esto te sirve, primero, pues con el dedo, si tienes fuerza presionas y va saliendo por acá el líquido, la silicona. Y luego, cuando ya no tiene, no tiene mucha fuerza, una palanca, presionas, presionas, presionas y sale la silicona. Y pegas, lo pegas, acérdate de mamá un poco, por favor, y empiezas a pegar. Ah, bueno, en este caso ya lo he pegado, ahora vamos a pegar. Y empiezas a pegar, esto hay que quitar acá, y empiezas a pegar. Ahí le pones la silicona y le pegas, mira, y vas pegando, 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 continuo, no separado, no separado, sino continuo, continuo, continuo. A veces ya la silicona está un poco seca y tienes que soltarla. Ahí viene, truco, sueltas, pega, sueltas, pega, sueltas, pega, sueltas, pega, sueltas, pega, ahí viene, como puntitos, pero pegaditos. El tío todo tiene que quedar pegadito. Así que vamos a hacerlo. Ahí. No es mucho, por si acaso, es poco, poco, poco. Tiene que ir poco, poco. Recuerden que debe ir pegado todo, no debe quedar nada sin silicona, para que no ingrese el aire y el ruido. Listo, entonces, amigos, una vez que hemos terminado de poner toda la vuelta, ya, como recomendación, para que quede igual arriba, este es un tip, con un cartoncito le ponen acá uno o dos cartones, como hemos puesto acá, por ejemplo, hemos puesto cartones, para que así tenga el mismo espacio. Ojo, a veces, el espacio acá es corto, ahí sí que choque bien, para más cuarto, no hay ningún problema. Ahora, ya hemos puesto acá la silicona, ahora vamos a dejar unos cinco minutos, para que pueda secar un poco más. Aquí hemos cometido un error, que sin dejar que seque un poco, hemos puesto el vidrio y se ha quedado como flojo, como un poco flojo. Ahora, acá en esto, por ejemplo, ya me ha pasado cinco minutos y ahora voy a poner el vidrio. Por favor, aquí está Gira, Gira, que nos está acompañando. Entonces, con mucho cuidado, lógico, le vamos a poner la... Ahora vamos, y entonces ya le pusimos silicona aquí, y luego ponemos esto aquí. ¿Por qué más que esto no se trae? Y acá subimos para arriba. Ya, y aquí le metemos su enganche. Y aquí le metemos... Ahí, esto, ve. Más grueso, ve. Más grueso, dice mi mamá. De tres, ¿eh? Ahí. Se bajó. Y ahí, ve. Listo. Queda. Y presionamos ahí un momentito. Esto quiere endurre. Listo.